Chau, que lo que tu dices mi gente Esto es Albertico, venimos con un video de reacción nuevo Ya tu sabes que lo que es, vamos a dar esta reacción Del álbum de Manuel Ya le hicimos la de Bad Bunny anterior, vete a verla Y si quieres ver la reacción del álbum completo Dale para mi Twitch, el link en la descripción Dale para allá que estamos activos ahí Anoche mismo le hicimos la reacción completa al álbum Y aquí tu subiendo la que yo no le hice Y también la que yo le hice, pero quiero que la vean aquí de YouTube Porque no muchos la vieron en el live No olviden de seguirme en Instagram Albertico te ve ahí abajo, también en la descripción Y ya tu sabes Bueno mi gente, la canción se llama Narcos De Anuel AA, vamos a ver que trae Yo sabía que esto era un trap Antes de que saliera el álbum Yo sabía que esto era un trap, porque suena como para trap Narcos así, gente de calle Gente de narcotraficantes y toda esa vaina Me gusta ese estilo, me gusta ese estilo de P Como que Me gusta, me gusta Mi gente, esto es un challenge ya ¿Es un challenge? Todo el mundo haciendo el baile del dinero Creo yo que esto es el baile del dinero, no sé Tú sabes, el de tirar Yo le voy a poner un pedacito ahí de un video que yo hice Se tira el de dinero y lo voy a poner para la canción y todo Todo el mundo haciendo el baile del dinero Toma liente las mujeres Bueno este, oye, este es un challenge ya mi gente Este es un challenge, obligado Se siente pegajoso, se siente como un estilo así de lo que hace Drake Ride for a, love for slide Como que un estilo así ¿Cómo entiendes? Alza la mano el que está haciendo dinero Oye, todo el mundo que está ahí tiene que hacer esa mano Que estamos aquí, mira, joseando dinero Trabajo, esto, YouTube, video Toda esta vaina Yo sé que ustedes también están joseando su dinero de un lado Oye, no hagan la cosa ilegal porque después caen por eso Y así nos jodimos todos entonces Ay, loco, si tú me pisas la gama blue Oye, yo te entro a galletas, tío A galletas, esos son los Jordan 11, muchachos Ay, y más si son nuevecitos A mí me quilla eso cuando yo tengo un party o algo así Que ando con unos tenis nuevos, nuevos Que yo casi no me los pongo Pero para brillar en el party y toda esa vaina Me los pongo ese día ¿Y qué pasa? Cuando salgo de ahí, sale negro Es uno desgraciado brincando como unos huevones Que coño desgraciado Cuidado si me pisas lo bendito tenis Que te entran galletas a ti Y el trompa también Espérate, espérate, espérate Shakila Rommel no le quita un rebote Bro, por favor, loco Loco, tú estás hablando de Shakil O'Neil Ese tipo era el tipo más dominante en la pintura de la NBA Ese tipo movía a todo el mundazo Él empujaba a todo el mundo Porque en esos tiempos no había nadie así de Gordo como él Vamos a decir Y así tan pesado Y tan grande como él Que él dominaba a todo el mundo Así que no venga y diga Que Shakil O'Neil no le quitaba los rebotes a Rodman Bro, ¿qué está? Karim, por favor Espérate Rodman era un gran jugador Rebotaba, mira Uno de los mejores rebotadores Pero Shakil O'Neil Cuando se habla de rebote El tipo se llevaba casi 30 rebotes por juego Shakil O'Neil ¿A quién le habrá tirado ahí? A mí me hizo la calle A ti te hizo tu disquera ¿A quién le habrá tirado? Déjame saber en los comentarios Pero Está tirando rafagazo aquí No sé para quién Pero está tirando rafagazo Mucho van a decir Yo sé que Heard His Music Lo pegó a él Como quien dice Pero antes de Heard His Music Él tenía su sonido ya Con la canción de Diles Tú cantabas una canción de él en la calle Y todo el mundo se la sabía Él me da el trapero vivo Tú chas, bebé, te doy tiro Si me muero Queda hervano Cabrón, tú eres mi hijo Con la probatoria Ponga mi demorio Amarrado Tú ves, este estilo así Esto es para un challenge Mi gente De que haciendo el baile del dinero Si Anuel no le hace un challenge A esta canción Estúpido Nada más le digo Haz un challenge a esto Anuel Si tú estás viendo esta reacción Haz un challenge bro Estamos haciendo el baile del dinero Como que se yo Haciendo así Algo así Porque mira la canción De In My Feelings De Drey Kiki Do you love me? Are you writing? Say you never ever leave From beside me Esa vaina se fue bien viral Por el challenge que le hicieron Si Anuel hace un challenge A esta canción Dame caso Anuel Todo el mundo haciendo el baile del dinero Estamos aquí Te lo estoy diciendo Está pegajoso ese coro Todo el mundo haciendo el baile del dinero Ey Nega Oye aprovecha de Anuel Mi historia es notoria Y pa mi muerto no fue una discatoria Cabrón yo hice el trap Tú lo cantas por mi Lambevicho No tienes memoria Cabrón yo hice el trap Tú lo cantas por mi Lambevicho Tú lo cantas por mi El trap Dice Anuel Ahí Que ustedes piensan de eso Lo que empezaron el trap Para mi Para mi Lo que empezaron el trap En el Latin trap En los latinos Fue Mesías Tali Y Lito Quirino En Puerto Rico Si fue Anuel Pero el que lo pegó mundial Mundial Alfanuel Si En Puerto Rico Soy el dios del trap Y en España Me dicen Tú eres un crack Como que tú eres un duro Algo así Si la música fuera un deporte Fuera el NBA Y mi cara el emblema Yo soy un mayor tío Y están diciendo mucho Que le hagan un homenaje Que le pongan como el logo A Kobe Bryant Que se lo merece De verdad Deberían ponerse a Kobe Bryant O si no a Michael Jordan O a Lebron Uno de esos Pero preferible a Kobe Bryant Por lo que le pasó Como falleció Y la verdad que sería un gran obsequio De la NBA Y la verdad que le ponen atención También yo dije Yo dije Ven acá Pero esto es un sick move Dime así No yo voy a alguien En la discoteca Con eso Mirele Entre galletas De una Voy a trompar Oye pero Todas esas prendas Yo aquí chequeando La foto Todas esas prendas Que tiene ese tipo Como cuánto anda Anuel Como con cuánto anda Anuel encima Loco Yo sé que una cadena Esa fue el que le costó Creo que fue Algo así Medio millón No sé Pero loco Tiene demasiada La prenda Este loco Este tigre está loco Para mí Un tema que nadie Sabe que no va a hacer Compra papi Es cargar los paquetes Ustedes saben Que no va a hacer Compra papi Es cargar los paquetes Bueno mi gente Paramos este video Aquí ya se acabó Déjame saber Cuánto le dan De uno al diez Ya ustedes saben Sígueme en Twitch Para que no te pierdas De ningún en vivo Ningún directo Que yo hago Estamos siempre Reaccionando ahí Empezaré a subir Gameplay de videojuegos Y todo eso NBADOK Lo que juega NBADOK No olviden de seguirme En Instagram también Ya tú sabes Lo quiero